Hola a todos, en este vídeo os quería mostrar cómo resolver el cubo de Rubik de 2x2x2 Este cubo es bastante sencillo ya que tiene muy pocos pasos que seguir ya que es un cubo con muy pocas piezas pero está bastante bien ya, un cubo que a mí me gusta mucho Vamos a comenzar desmontándolo y bueno, vamos a comenzar a resolverlo ya, esto no tiene mucho que explicar Son 8 esquinas y no hay centro ni nada entonces lo primero que vamos a resolverlo capa por capa Vamos a arreglar primero 4 esquinas, así bien puestas para que formen una cara bien hecha y luego por último vamos a resolver las otras 4 esquinas Por ejemplo, vamos a ver, esto, si hacemos esto, esto no sirve conseguir una cara de un color así, porque esto, como comprobaréis, esto está mal Entonces, lo que hay que hacer es hacer una cara bien hecha Vamos a ver, por ejemplo, elegimos una pieza, esta por ejemplo que tiene blanca, azul y naranja Pues aquí al lado tiene que ir una con blanca y que aquí tenga azul, blanca y azul Por ejemplo, esta tiene blanca y azul, eso es que va a ir aquí Esta pieza va a ir justo aquí arriba, para poner esta pieza aquí arriba Como la cara de arriba va a ser blanca, que es lo que va a predominar Ese es el color que nos tiene que mirar el blanco Y ahora, esta por esta, pues aparto, bajo esta cara Recojo aquí esta pieza y subimos Ya tenemos dos piezas blancas, pero bien puestas porque están las azules Entonces ahora seguimos mirando Aquí va una blanca, blanca, roja Blanca, roja y otro color Miramos por aquí, blanca, roja que está aquí Ya la tenemos Siempre lo mismo, ponemos las esquinas debajo de donde van El color fuerte, que sería el de la cara que estamos realizando Que nos mire Y ahora para subir, esta aquí, sin romper nada Sería apartarla, bajar la cara donde va Recogemos aquí la pieza y la subimos Ya la tenemos Y todo esto se va formando bien Nos falta tan solo una Que sería esta, que tiene blanca y naranja Y verde, iría aquí formando blanca, naranja, verde Pues nada, la ponemos debajo de donde va Sería aquí Y ahora para esta por esta Muy sencillo, sería apartarla Bajamos la cara donde va Recogemos aquí la pieza y subimos Una vez que tenemos eso realizado Ya tendríamos la mitad del cubo hecho Cuatro esquinas bien ordenadas Ahora tan solo tendríamos que ordenar las cuatro Vale, el procedimiento que vamos a seguir Para ordenar estas cuatro piezas Es muy sencillo De lo que se trata es de conseguir Toda la cara amarilla Aunque esto esté mal Aunque esto se quede mal Lo primero que hay que conseguir es que se quede toda esta cara amarilla Para eso, pues, reconocemos las piezas que no están orientadas Que serían, por ejemplo, estas dos En este caso serían estas dos Estas dos ya están bien orientadas Y tendríamos que orientarlas Para conseguir subir la amarilla Orientarlos a estos vértices sin romper nada Los movimientos a seguir son muy sencillos Y son muy repetitivos y siempre los mismos Ahora, una vez que yo empiece Yo voy a empezar por esta esquina Yo ya no me puedo mover de aquí Tengo que realizarlo todo sobre aquí Y vamos a ver cómo se hace Sería para abajo Con los movimientos de orientación Sería hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Jugando con esta cara y con esta Solo Entonces, ya hemos terminado, ¿no? Miramos No ha subido bien la pieza No ha subido bien la amarilla Lo volvemos a hacer Hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Sigue sin tener Seguimos sin tener aquí la amarilla Volvemos a hacerlo Hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Hay que realizar todo el paso Y entonces ir mirando Sigue sin estas colocadas Se vuelve a analizar Hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Ahora Es cuando ha subido bien la amarilla Ahora Como hemos empezado aquí Esta Nos la traemos aquí Y le hacemos exactamente lo mismo Hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Miramos No ha subido Lo volvemos a hacer Hacia abajo Hacia adentro Hacia arriba Y hacia afuera Ahora Es cuando tenemos toda esta cara Bien orientada Y Lo bueno es que Hemos mantenido la de abajo Por eso lo hemos realizado De esa manera Para poder mantenernos Esta cara bien hecha Ya tenemos esta cara bien hecha Tenemos esta cara orientada Y con esta cara orientada Solo existen dos casos Cuando tenemos ya toda la amarilla Aquí así Ya solo existen dos casos Que serían Este uno de ellos Que sería esta pieza Por esta pieza Tenemos estas dos piezas bien Y ahora aquí tenemos que cambiar Esta por esta Para eso vamos a aprender Un algoritmo muy sencillo Que nos sirve también Para Bueno no sirve en principio Para cualquier cubo Pero sería Para el 3x3 Para cambiar Varias piezas del 3x3 Y bueno vamos a ver Como es este algoritmo Con las dos piezas a orientar Con las dos piezas a cambiar Puesta así En la mano derecha Sería Subimos Solo vamos a jugar Con la cara derecha Y con la de arriba Bueno y luego Con esto un poco Vamos a ver Sería subimos Y le damos dos Subimos y le damos dos Bajamos Y devolvemos la de arriba Y ahora lo mismo Subimos y le damos dos Subimos y le damos uno Y dos Y ahora con esta mano Subimos La llevamos a la blanca Aquí bajamos Devolvemos Y bajamos Ese sería el algoritmo Lo vuelvo a repetir Para que se vea Pongo yo primero el caso Que lo veamos desde el caso Que sería esto Que es cambiar esta por esta Y bueno vamos a ver Como era Las dos piezas mal Nos las dejamos así A la derecha Y con esta mano Hacemos Subimos y le damos dos Ahora bajamos Y devolvemos arriba Subimos y le damos otros dos Subimos y le damos otros dos Y ahora con esta mano Subimos Nos llevamos la blanca Bajamos la blanca Devolvemos Y bajamos Ese sería un caso Que normalmente es el que siempre sale Cuando llegamos a ese punto Y otro caso Sería este Sería Que llegamos aquí Y tenemos una pieza Tenemos una aquí bien puesta Y otra aquí Y por aquí tenemos mal Esta y esta Que sería cambiar esta por esta Cuando tenemos este caso También se utiliza Un algoritmo Para resolverlo Y bueno El algoritmo En principio En el otro Si nos teníamos que dejar Las dos piezas Cambiadas Puestas aquí así En este Da igual Desde donde Hagamos el algoritmo Que se resolverá La cara En principio Da igual El algoritmo Es muy fácil La secuencia Es muy fácil Ya que Hay que realizarla dos veces Digo unos movimientos Y después Volvemos a realizar Los mismos Sería Para arreglar esto Ya digo Que cuando nos sale Esta combinación De esta por esta Da igual Desde donde lo realicemos Que se va a resolver Por ejemplo Desde aquí La cara Derecha Hacia abajo A la de arriba Le damos uno Y subimos la cara izquierda Ahora Giramos dos Subimos Nos ponemos Aquí Esta línea Y bajamos Esa sería La secuencia Ahora La hemos hecho una vez Ahora hay que hacerlo otra vez Bajamos derecha La de arriba Le damos uno Y subimos con la izquierda Ahora Le damos dos A la de arriba Subimos Apartamos la cara de arriba Hacia acá Y ya Automáticamente bajamos Y ya sería Solo Juntar los colores Solo Realmente Solo y dos casos Porque cuando Cuando llegamos aquí Por ejemplo Vamos a ver Lo pongo yo que se vea Cuando llegamos aquí Aquí Llegamos aquí Le damos la vuelta Y cuando consigamos Toda la cara orientada Toda la cara amarilla Realmente esto Sería conseguir Toda la cara amarilla Desde aquí ya solo hay Tres posibles combinaciones Una Sería esta por esta Que ya la hemos visto Otra que sería Que se nos quede Esta por esta Y otra sería El cubo hecho Entonces realmente Solo y dos Esta ya la hemos visto Que era Subimos Le damos dos Bajamos y dos volvemos Subimos Le damos dos Y ahora con esta mano Para acá Para acá Para acá Para acá Y para acá Y la otra combinación Que era Que bueno Voy a ponerla Que se vea Pero es realizar dos veces Lo mismo Sería esto Sería Tenemos bien una pieza Por aquí Bien otra pieza Por aquí Y hay que cambiar Esta por esta Lo mismo Para abajo Para acá Y para arriba Le damos dos Subimos Para hacernos esta línea Apartamos aquí esta línea Y bajamos Cuando llegamos aquí Se nos quedan orientadas Las dos caras Todo esto sin hacer Bueno Lo volvemos a hacer Hacia abajo Hacia dentro Y hacia arriba Le damos dos Subimos Apartamos Y bajamos Y ya desde aquí Ya sería solo Mover hasta que coincidiese Espero que les haya gustado Este tutorial Como veis Este cubo No tiene mucha complicación Es bastante sencillo Pero bueno Es un cubo Que está bastante bien El record del mundo De la resolución De este cubo Si no me equivoco Está en menos de un segundo 0,68 décima O algo de eso Pero bueno He visto los vídeos De como realizan eso Y lo único que hacen Es Les dan el cubo así Y hacen así Eso no se yo Los récords Esos como los se lo harán Porque 0,68 A ellos les dan el cubo así Llegan Se los ponen así Pon Ya está Pero bueno Hay que saber resolverlo Por el método bueno Ya que no creo Que nos desmonten Un cubo así Pero bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Nos vemos en otro vídeo Gracias por vuestras suscripciones Y vuestros comentarios